¿Qué es la perspectiva de los que se han expuesto aquí? ¿Qué es la perspectiva de los que se han expuesto aquí? ¿Qué es la perspectiva de los que se han expuesto aquí? La mayoría de expertos que se han expuesto aquí están por esta columna celeste. ¿Verdad? Todos son, o la mayoría son de esta calidad, ¿verdad? Yo en lo personal ando por aquí y con dificultades, ¿verdad? Pero no importa. Creo que la mayoría de estudiantes andan por aquí y otros andamos también por aquí, lo cual no es absolutamente malo. Pregunto, ¿levanten la mano quiénes son estudiantes actualmente universitarios? Bastante, bastante, bastante. ¿Profesionales, muchachos? ¿Levanten la mano profesionales? Estamos, hay como un 60-40. Hay 60% estudiantes todavía y un 40% profesionales. Lo cual está perfecto. ¿Cuántos son de fuera de Managua? ¿Levanten la mano los que son de fuera de Managua? Ok, es una pena. Seguramente de los que se fueron, la mayoría era de fuera de Managua. Porque los que son de fuera de Managua van a servir como semilla para implementar el BIN en otras latitudes del país. Eso es súper importante. Nosotros cuando venimos aquí a estudiar y volvemos a Chontales, Huigalpa, la región autónoma del Atlántico Norte, Sur, estamos llevando tecnología, estamos llevando conocimiento y de eso se trata esto. Se trata de proliferar. Yo hace 20 años, muchachos, estuve, no en este auditorio bonito, aquí los auditorios eran más humildes hace 20 años, muchachos. Y vino, con todo respeto de los extranjeros, ¿verdad? De Ariel, ¿verdad? Y de los extranjeros. Vino un guatemalteco y un mexicano a hablarnos de lo que era Render. Y yo miraba cómo él ponía Render ahí, muchachos, y todo el mundo, ¡guau! ¡Uh! Todo el mundo. Entonces, a uno le nacen sueños, muchachos. Le nacen iniciativas. Y dije yo, muy, muy, muy personal, ¿verdad? Este comentario. ¿Por qué tiene que venir alguien de otro país a decirnos de un Render? ¿Por qué no los estamos haciendo nosotros? ¿Qué está pasando? Esta tecnología empezó en el 91. Yo empecé a estudiar en el 94. ¿Por qué razón no estamos, después de seis años, haciendo Render nosotros? Si las comunicaciones y las tecnologías van avanzando. Entonces, a uno le nacen sueños y yo, unos años después, fundé una escuela que ha aportado un granito de arena a romper el paradigma y aquí ya nadie se asusta por un Render, por una simulación y por nada. Pero hoy nace nuevamente otro reto. Este reto que no le voy a decir como le ha dicho todo el mundo. Yo le voy a decir los modelos inteligentes, los modelos de información. Este es un nuevo reto y quiero que lo tomemos porque verdaderamente es lo correcto tomarlo. Entonces, la mejor manera de tomarlo a mi juicio, muchachos, anda en esa línea ascendente. ¿Cuántos manejan CAD? AutoCAD 2D. Levanten la mano. ¿Cuántos manejan CAD? Están en la línea correcta. Manejar CAD es estar en la línea correcta. ¿Por qué? Porque si empezás en Bing, después no te va a gustar el CAD y vas a tener un vacío. Y como dijo el, ¿cómo se llama? El de Guatemala, Frank, ¿cómo se llama el muchacho de Guatemala? Carlos, el de Guatemala. El CAD sigue vigente, muchachos. Tiene más de 30 millones de usuarios en el mundo. Y es totalmente compatible con los programas Bing. Y el que ha dicho que el Bing viene a sustituir el CAD está totalmente equivocado porque no es el propósito. Los CAD son programas gráficos. Los Bing son programas de construcción paramétrica. Son programas que vienen a facilitarnos la vida en otra dirección. Es como que digamos que el plátano va a sustituir a la naranja. No, no tiene por qué. Te hace siempre un buen fresco la naranja y el plátano a buenos tostones. Punto. Entonces el CAD va a estar ahí porque necesitamos graficar. Necesitamos hacer vectores. Y el Bing, por supuesto que va a tener su línea de escalada. Entonces, para los que saben CAD, felicidades porque es la línea de aprendizaje. Ahora, ¿qué sucede con el 2D 3D? El 2D 3D es lo que ya experimentamos, por ejemplo, la parte de SketchUp, la parte de algún reino, la parte de alguno de estos programas, ¿verdad? Que son visuales. Ese es el punto y lo explicó muy bien ayer Ariel. Son programas visuales desde la perspectiva que los elementos están ahí para que el cliente lo mire y diga, va de viaje. Hagámoslo, me gusta, porque lo está viendo. Y lo convencemos con un buen render. Lo convencemos con esos videos como los que nos presentó ahorita el ingeniero, por supuesto. Son lo que también quiere ver. El problema de eso, muchachos, es que no hay más de eso. Lo que está viendo es lo que tenés. No hay información. No hay futuro. Desde el punto de vista del ciclo del proyecto. Entonces, ¿pero por qué es importante a mi juicio saber 3D? Por ejemplo, hablemos de AutoCAD 3D, los que saben AutoCAD 3D, que se maneja menos, o Vectorworks. O los que manejan, por ejemplo, el SketchUp, que es muy popularizado, con algunos plugins como el Vray o el Lumion. El Lumion es un programa. Entonces, esa parte 3D es importante porque hay conceptos en el 3D que se necesitan en el VIN. Conceptos como la revolución, como la instrucción, como la combinación de formas que están en puentes, que están en carreteras, que están en edificios y se necesitan. Y cuando una persona quiere ir directo al VIN, se encuentra con grandes vacíos. Y entonces le cuesta más. Porque les digo, aprender VIN es más difícil que aprender los programas CAD. También lo sé. O sea, tengo más de 10 años de enseñar Revit, muchachos. Y yo sí les voy a hablar de programas. Aquí las personas no quieren hablar de programas porque, claro, los programas son marcas. Y es como que hablé de Playzen, con todo respeto, patrocinador del evento. O hablé de otra marca, que no es Playzen, ¿verdad? Solo de Playzen voy a hablar porque está patrocinando, ¿verdad? No voy a hablar de otra. Entonces, son marcas. Pero yo sí les voy a hablar de marcas. Y en marcas les voy a decir que mi consejo es, den este salto. Den el salto del 3D. Ya no enciende esta chochada. Bueno, den el salto del 3D al Revit. Yo les aconsejo Revit. Revit maneja más o menos el 75% del mercado mundial. Y en esto tiene que ver lenguaje. O sea, ¿de qué te sirve aprender algo que tu vecino no está usando? Que los demás no están usando. No, es que yo uso Alplan. Es que yo estoy usando Archicad. Usen Archicad, está bien. Pero aprende Revit también. Aprende Revit. ¿Por qué? Porque, ah, ¿quieres aprender chino mandarín? Está bien, aprende chino mandarín. Pero sabe inglés. Porque todo el mundo habla inglés. Y cuando vayas a otro país que no habla español, ni, o sea, si vas a Alemania, te defendes con inglés. Entonces, es una especie de homologación de conocimiento. ¿Quieren aprender otro programa? Apréndanlo, pero aprendan Revit. Ese es mi consejo. Ahora, Revit es un programa que en el mismo programa está estructura, está acero, está MEP, y está arquitectura. En el mismo programa no tienes que instalar un Revit Structure. Corríjame, Navarrete, si estoy equivocado. ¿Es así o hay que instalar Revit Structure? No, dice que no. Estamos bien, vamos bien, vamos bien. Entonces, no tenemos. Es el mismo programa hoy en día que nos sirve para todo. El mismo archivo lo abre el ingeniero estructural, lo abre el ingeniero electromecánico, sanitario. Entonces, es súper importante que nosotros vayamos en esa dirección. Si vamos a dar este salto de aquí, démoslo en Revit. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso particular de Nicaragua? En Nicaragua, lo primero que vamos a hacer es lo que se conoce como modelador aislado. Modelador bien aislado. ¿Qué significa eso? Que vos vas a aprender la herramienta y vas a trabajar en ella, pero de una manera aislada. Tu compañero también y los demás también. Entonces, en ese sentido, no es un esfuerzo perdido, porque a medida que se generalice, los demás van a entender tu idioma. Eso es igualito como el caso de AutoCAD. A inicio de los 90, había un montón de oficinas que todavía dibujaban a mano. Vos llegabas a ellas y tenían las mesas. Y te preguntaban, ¿ya están dibujando en AutoCAD ustedes? Solo ellas, ellas dibujan en AutoCAD. Nosotros todavía no estamos a mano. Y así, iba, así, iba, así, hasta como en el 95, ya se empezó a generalizar. Lo mismo pasa con esto. Ya hay estudios de arquitectura y de ingeniería, como los presentes expuestos aquí y otros que no están aquí, que están usando Revit también. Pero la pregunta del millón es, ¿están usando un modelo único todas las especialidades? Esa es la pregunta que me hago. Porque si no están usando un modelo único todas las especialidades, siguen siendo un modelador bien aislado. Lo cual está bien, está bien que lo hagan. Pero tenemos que buscar cómo el estructural, el sanitario, el eléctrico, el electromecánico, maneje Revit. No lo podemos obligar, pero estemos preparados, estemos preparados para eso. Ahora, siempre hablando de los estudiantes. Los estudiantes pueden aprender un ingeniero incivil Revit Architecture, o lo que se refiere a la Revit Arquitectura, perfectamente, y se les facilite el aprendizaje. Al ingeniero civil, por razones que yo no sé, se les facilita aprender Revit Arquitectura. Ahora, Revit Estructura sobremanera, pero tengo muchos arquitectos estudiando Revit Estructura, y lo entienden, y lo modelan. No a la perfección como el estructural, como el ingeniero civil, pero sí lo hace. Ahora, en el caso de Revit MEP, conozco arquitectos, conozco una arquitecta que lo maneja excelente. Aquí está, miren. Belki, levante la mano, Belki. Ella maneja MEP, muchacha, es una bestia en MEP, esa muchacha, miren. Me hizo una represa en Perú con unas instalaciones, ahí eléctricas, subestaciones, y ella es arquitecto. Entonces, la ventaja de estas herramientas es que son inclusivas. Y el proceso metodológico, como lo han dicho, hasta el cansancio aquí, es un proceso inclusivo. Ya no hay zapatero a su zapato. Sí hay zapatero a su zapato, porque vos sos arquitecto, tenés que saber arquitectura, pero estas metodologías no te excluyen, te permiten ir aprendiendo de ellas. Ahora, para los profesionales, ¿hasta dónde queremos llegar? Bueno, eso depende. Si vos querés dar un servicio sumamente internacionalizado, te aconsejo que estudies Naviswork, Synchro, y cosas por esa línea, porque eso tiene que ver mucho con estándares internacionales y con administración o servicios complementarios. Para los ingenieros civiles, tanto graduados como estudiantes, yo les recomiendo el Civil 3D, el InfraWord, desde el punto de vista operativo. Pero si ya tienen tu empresa, si ya sos jefe, si ya tenés billete, métetele en Naviswork, métete en el Synchro, métete en las cosas más gerenciales. Si vas a construir, métete, porque ahí hay billete. Pero si no, quedate con el operador, ya sea el modelo aislado o el modelo compartido. Nicaragua tiene que ir en la línea del modelo compartido. Tienes que ir aquí, a este estándar. Aquí tenemos, este es nuestro target. Pero eso implica mucho. Es un esfuerzo bien grande. Porque ahí tenemos que tener, por ejemplo, oficinas coordinadas. O sea, una oficina, que ya hay algunas en Nicaragua, pero creo que muy pocas, que en la misma firma están los estructurales, están los eléctricos, están los sanitarios, están los electromecánicos, en la misma firma. Es una desarrolladora completa. Y ahí tienen servidores. Y en los servidores manejan los archivos BIM únicos. Y ahí comparten toda la información y todo va, como han dicho aquí, precioso. Las tablas, los cambios, todo va lindo. Pero no todas las compañías están así en Nicaragua. Las compañías que están implementando Revit, no están implementando BIM, están implementando Revit, lo están haciendo con modelos aislados. Y llevan la arquitectura hasta un nivel y si tienen suerte y encuentran un estructuralista que usa Revit, le pasan el modelo y ese se lo devuelve. Pero no están haciendo una total comunicación, exceptuando algunas firmas que aquí pusieron, que sí lo están haciendo súper bien y lo felicito por eso. Pero no es la constante. Entonces, ¿cómo podemos ya desde el punto de vista de país, llevar esto a algo generalizado? Bueno, yo tengo cuatro puntos, cuatro pasos para eso. Nada de esto voy a hablar. Institucionalmente, considero que deberíamos de hacer cuatro pasos. Formar a los formadores. Se tiene que crear un plan integral de capacitación docente. Los docentes de la facultad relacionada a la industria de la construcción, todos deben de saber tecnologías relacionadas a BIM. Llámese programas como Revit, como InfraWorld, como Civil 3D, como NavisWorld, tienen que saberlo. Están obligados a hacerlo. porque ellos son semillas que reproducen. Cambios curriculares. Miren, la tecnología BIM se basa en imitar los procesos de construcción que han existido por siempre. La obra se hace y todos los profesionales van a la obra. Los estructurales, los sanitarios, los eléctricos, así ha sido toda la vida. Pero la manera en que estudiamos no es así. Allá está la facultad de ingeniería, allá está la facultad de arquitectura, allá están los hidrosanitarios, allá están los eléctricos, los electromecánicos, todo el mundo por su lado. Y muy raramente un arquitecto se topa durante su carrera a socializar menos trabajar académicamente con un ingeniero estructural. hasta que sale de la carrera, por lo menos mi experiencia, es que empieza a toparse con estos, a relacionarse con estos, a hablar con estos. Yo mi primera vez que conocí al ingeniero, por ejemplo, Fidel Molina, dinero eléctrico, Fidel Molina, lo conocía cuando me gradué, ya trabajando con mi primer casita, lo mismo al ingeniero este, Brenes, hidrosanitario, lo mismo a Victorino Álvarez que era quien me hacía la estructura con Eric, se fue Eric, me dijo que se iba a quedar Eric para mi exposición, se fue, no importa. Entonces, empecé a conocer a la gente de la otra carrera ya graduado. Miren qué error más grande. ¿Por qué no hacemos nosotros foros, ferias, clases conjuntas, talleres integrales, donde con un solo modelo BIM las distintas carreras convergen desde que están estudiando, desde que somos estudiantes. Empezamos a hacer relaciones sociales, relaciones interinstitucionales desde que somos facultad. A veces las universidades tienen, en un recinto unas carreras y en otro recinto otras. Y entonces, tenemos cero contacto en ese sentido. Entonces, es fundamental el cambio curricular. No solo meter estas tecnologías a los pensums, o sea, meter, qué sé yo, Civil 3D, InfraWords, meter Revit a los pensums, no solo eso, sino el modo en que los estudiantes se relacionan por esta metodología BIM, en un solo modelo único a los servidores de la universidad, presentan su feria y cada quien presenta su parte, pero están como un solo equipo, como es en la realidad, como es en los proyectos, pero desde que somos estudiantes. Ese cambio curricular sería fundamental para que esto avance de manera generalizada y todos tengamos. Ya cuando salen, ya no le estás hablando cosas nuevas. Y vos usas Revit. No, es que yo no sé qué es eso. ¿Y por qué usas eso? O sea, no, todo el mundo sabe porque así te lo enseñaron. Ya salís con la tecnología. El otro son las instituciones de gobierno. Miren, la implementación de Revit como modelo aislado o, en caso como Perú o Chile, como institución, o sea, como metodología de trabajo realmente ha surgido de iniciativas privadas y casi en todos los países de América Latina ha sido incorporado por transnacionales. O sea, transnacionales o personas que han estudiado en el extranjero llegan con las tecnologías a los países, llegan con el programa, llegan con el modelo y qué es eso, y cómo es eso, y por qué, y cómo es, tocarlo, cómo es, entonces ellos llegan con eso y ellos han sembrado la semilla de la tecnología BIM desde hace más o menos unos 15 años en América Latina. Unos lo agarraron con más aceleración, otros con más prudencia, otros con miedo y aquí vemos el desarrollo, el mapa que les han puesto de cómo se ha hecho esto. El punto al que quiero llegar es que estamos totalmente convencidos que conviene, conviene por todo el ahorro que representa, por la rapidez y cuando hablamos de velocidad, conviene. Si no anduviéramos a caballo todavía, la humanidad anda en carro porque es más rápido que el caballo, descansaron los caballos, pobrecitos los caballos. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que es más rápido y hay que hacerlo. Pero si no involucramos a las instituciones del Estado, sin importar, esto no se trata de política, se trata de Estado, de gobierno, de facilitadores. No estamos haciendo nada o estamos haciendo poco o seguimos aislándonos. ¿Por qué? Porque los permisos de construcción tienen que ir en la dirección del BIM. Si un permiso de construcción va en la dirección del BIM, para comenzar, la persona de la alcaldía tiene que saber BIM. Si no, ¿cómo lo va a revisar? Pero si esa persona tuviera ese estándar, nos obliga a los profesionales a tener ese estándar y nos protege ese estándar. Porque este estándar BIM, muchachos, es tan importante que a toditos nos abre espacios de trabajo fuera de Nicaragua. El año pasado sufrimos una crisis terrible. Nos movió el piso a toditos. Nosotros en el centro caso nos faltaba sacar una parrilla de carne asada ahí en Altamira porque estuvo duro. Pero uno empieza a tocar puertas del extranjero. Muchos se fueron. Yo me quedé. Pero estando aquí por medio de Revit, no por medio de BIM, no voy a ser fachento porque no manejo el BIM como tecnología, pero sí por medio de Revit, solo por medio de Revit pude trabajar proyectos en Costa Rica, Panamá y Perú en todo este periodo de junio para ahorita. Acabamos de terminar un proyecto ahorita en mayo. Que me ayudó, por cierto, Belki. Está todavía aquí, Belki. Gracias, Belki. Entonces, a lo que quiero llegar, muchachos, es que si nosotros vamos creando comisiones institucionales y involucramos a gente, por ejemplo, de las alcaldías, de los ministerios, en aprender esto y hacer políticas relacionadas a esto, esto va a avanzar más rápido. Y esto se tiene que complementar con esta última iniciativa. Al final de este foro me decía el arquitecto que quiere crear un... ¿Comisión BIN es? ¿Consejo? ¿Cómo es? Comisión BIN. Eso es un buen paso. Pero esta idea va más allá. Este es un consejo BIN de desarrollo nacional. Este consejo tiene que involucrar a las cámaras de industria, a la cámara de la construcción, a las urbanizadoras. Tiene que tener a las universidades, tiene que tener estudiantes. Los estudiantes tienen que estar porque el estudiante es el que lleva la voz cantante de cómo va la tecnología. El estudiante sabe antes de la tecnología que son maestros, hoy por hoy. Y así tienen que ser. Tienen que estar en esta comisión estudiantes, autoridades universitarias, autoridades de gobierno, alcaldía. Y este consejo tiene que tener por principal objetivo que se desarrolle la metodología BIN en Nicaragua. ¿Para qué? Pues para ahorrar, para hacer las cosas mejor, para que nuestros muchachos puedan trabajar en otros países también. Y no necesitan irse a otros países para trabajarlo. Pueden hacer en línea, eso es lo mejor. No hay fuga de cerebro. Estas tecnologías lo permiten. Entonces yo quisiera pedirles que seamos un eslabón más de esta cadena todos, muchachos. Muchas gracias. Gracias.